Y bueno, el cáncer es una enfermedad que no respeta fronteras, tampoco edades ni estatus social. Y es muy triste ver a las personas que sufren que se están muriendo de cáncer, pero a veces es aún más triste ver que son jovencitos y que no tienen ningún tipo de opción. Conozcamos el día de hoy ahora una organización que su trabajo es hacerles felices los últimos días de su vida. La enfermedad esta sí es muy complicada. La adversidad que viven las familias, el dolor más grande que yo he sido testigo, es cuando los papás, cuando estamos en el momento en que el niño está falleciendo y los papás deben entregar a su hijo a Dios. Javier es el fundador de Canica Guadalajara, una organización no lucrativa que lucha desde hace 10 años por brindar calidad de vida a los niños con cáncer y una esperanza a sus familiares. Te ayudan tanto económicamente como emocional y psicológicamente también. A sus 15 años Fernanda cuenta con una madurez desarrollada por haberse enfrentado cara a cara con la muerte. Piensas que te vas a morir, ¿no? Y pues al principio decía, no, pues yo no voy a llegar a la meta, o sea, de curarme. Un cáncer en la matriz cambió la vida y el destino de esta joven, quien ahora con el mal controlado es voluntaria de Canica. Volví a nacer y pues es, yo al principio lo tomé como una enfermedad y, pero pasando el tiempo, pues fue como una bendición, ¿no? Pero el final feliz no es para todos. Nos duele el que los niños sigan muriendo tan temprano. Y hay chicos que me han dicho, Javier, o sea, yo no quiero morir, quiero tener más días de vida, ¿no? No quiero morir tan pequeño. Y me lo dicen. Y ese es el deseo de Víctor, pero tristemente su tumor cerebral lucha contra sus ganas de vivir. No le tengo miedo a la vida y lo que me gusta es estar sano. Bien emocionalmente y listo para partir. Solo queda esperar. Bueno, el siguiente paso para Víctor es realmente la vida que pueda vivirla, está viviendo con calidad. No tiene ya un tratamiento curativo, no se le está aplicando absolutamente nada. Él está bien. Y la organización Canica está extendiendo su ayuda hasta la ciudad de Los Ángeles. Si usted necesita más información, visite la página de internet de canica.org.mx.